¡Ja, ja, ja! Está ir agrando en tu celular, no me da ninguna escala No es la lágrima Recuerdo ese día tenía que coger un ave La maleta vacía pero cosas que contarte Después de llorar los dos dijiste de chingarme Estuvimos rato tanto que se me hizo tarde Y sonó la puerta, dijiste que era tu padre Si salto por la ventana creo que voy a matarme No, quizás no, no, no Quizá no, cuatro metros no son tanto Tienes pila de curvas por eso es que voy mareado Yo tengo medio pulmón pero tú como un cuarto Y nadando en tu sudor no me da ningún asco, no No, no, no me da ningún asco Y nadando en tu sudor no me da ningún asco, no Quizás no, no soy un chupón Ninguno se la pasó, amo tu humor Te juro que no me canso Recuerdo ese día tenía que coger un ave La maleta vacía pero cosas que contarte Después de llorar los dos dijiste de chingarme Estuvimos rato tanto que se me hizo tarde Y sonó la puerta, dijiste que era tu padre Si salto por la ventana creo que voy a matarme No, quizás no, no, no Quizá no, cuatro metros no son tanto Tienes pila de curvas por eso es que voy mareado Yo tengo medio pulmón pero tú como un cuarto Estoy nadando en tu sudor no me da ningún asco, no No, no, no me da ningún asco Estoy nadando en tu sudor no me da ningún asco, no Quizás no, no soy un chupón Ninguno se la pasó, amo tu humor Te juro que no me canso, amo Te juro que no me canso, amo Te juro que no me canso, amo I love me Bueno Chau 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 Chau